Foto, un splas, muchas mujeres sufren porque no puede no se les dificulta alcanzar el orgasmo. Ya que nuestro cuerpo es tan diferente al de los hombres quienes pueden llegar al clímax con mayor facilidad, es normal que a veces pensemos que está bien si simplemente, no terminamos, si quieres dejar esta resignación de lado y comenzar a disfrutar plenamente de tu vida sexual, te recomendamos las siguientes 5 posiciones que de seguro te llevarán al orgasmo en el primer intento. Foto, un splas 1, el molinillo esta posición es perfecta cuando quieres alcanzar un orgasmo de clítoris como de vagina. Consiste en que ambos se acuesten boca arriba enlazando las piernas como si se tratara de las aspas de un molino, de ahí su nombre. Cada uno pasa una de sus piernas por encima de la del otro y frotan directamente sobre el clítoris. 2. La silla aquí tendrán que hacerlo sentados en una silla cómoda o en cualquier espacio que les permita apoyar los pies en el suelo. El hombre toma asiento y la mujer se siente sobre el dando la espalda, logrando una penetración muy profunda que te ayudará a lograr el orgasmo. 3. La marómeta esta posición también se realiza estando sentados, solo que en esta ocasión ambos están frente a frente. 4. Ella deberá extender las piernas y colocarlas a los costados de su pareja, mientras se inclina hacia atrás. Para lograrlo deberá apoyar sus manos sobre una superficie, ya sean las piernas de el o 5. La cama, foto, un splash 4, el pulpo, es una posición muy cómoda para ella, en la que deberá estar acostada hacia arriba con una de sus piernas estiradas hacia arriba, hasta tocar el hombro de él. 5. La otra pierna permanece estirada en la cama, 5. La cruz Aquí el hombre deberá estar acostado hacia arriba y ella sentada sobre él con las piernas juntas, se le llama la cruz porque las piernas 6. De ella deben estar hacia uno de los costados de él y no alrededor de sus caderas como en la postura de la vaquerita, posiciones sexuales, orgasmo femenino, relaciones de pareja e intimidad. ¡Gracias!